hola bueno hoy te voy a mirar en los dientes alrededor y te voy a hacer esa pequeña blancura en los dientes que tengo yo de acuerdo y voy a usar mi mascarilla para la cara y si me permites voy a buscar lo que necesito que lo tengo guardado en la otra taquilla y vengo ahora y te lo hago de acuerdo de acuerdo un segundo por favor si yo voy a dejar los dientes igual de blancos que yo de acuerdo pero primero voy a comerme un chicle así no me huele tan mal el oliendo ok estoy aquí tengo todos los productos que necesito vamos a empezar vale la protección siempre es importante pero son de Mickey Mouse me los compre en el chino porque me pareció barato y me pareció extra pero super extra ok primero te voy a mirar los dientes alrededor de acuerdo y voy a ir moviendo los dientes para estar segura de los dientes que no puedo tocar ok no te muevas y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura y voy a mirar los dientes para estar segura ok perfecto hay como dos dientes que no te lo voy a hacer vale porque no quiero estropearte los pone que no hagas el blanqueamiento de los dientes que tengas ciertos problemas como caries y eso así que ahí no lo voy a hacer voy a mirarte los de abajo pero no parece que tengas muchos perfecto si en los de abajo te los puedo hacer no veo nada raro lo compré en amazon esto no lo compré los chinos no actualmente lo compré en amazon porque me parecía que los chinos me iban a estropear los dientes sí o sí así que aposté por amazon por primera vez a ver que no sé que estoy haciendo esto oh ahora ahora es que sin los protectores me da como asquito tienen que estar protegidos y viene el espejito con la cosa especial está súper bien ok entonces te voy a poner esto primero y luego lo relleno de acuerdo sin guantes es que no tengo guantes pero están lavados y lo lavé primeramente y le eché dos el líquido de higiénico pero si quieres me puedo echar un poco más huele genial vanilla y coco esos son mis favoritos te lo juro me encanta ok entonces llevo aquí como unas unas cositas de gel como ves y lo relleno con esto vale por dentro y lo relleno con esto vale por dentro y lo relleno con esto y te lo pongo en la boca y te lo pongo en la boca abre la boca de arriba perfecto son de amazon lo compre en amazon ahí está perfecto y ahora tienes que esperar con ello 20 minutos y luego te los voy a quitar y te voy a mirar alrededor y puedes ir al baño a enjuagarte bien la boca con agua tibia de acuerdo y así es como funciona lo compre en amazon y me parece genial perfecto fantástico mira estos también los compre en amazon de disney es genial ok voy a esperar y cuando llegues o sea cuando vengas lo hacemos de acuerdo ok ok a ver déjame quitártelo vamos a tirarlo y ahora queda solo lo verde y ahora queda solo lo verde que lo verde ahora cuando te enjuagues con agua tibia te lo dejas 5 minutos que es para refrescar la boca nada más vale el blanqueamiento de 100 lo tiramos ok ok puedes ir a enjuagarte y cuando vengas a enjuagarte te pongo estos por 5 minutos o 10 te va a quedar la boca súper fresca y súper blanca de acuerdo ok 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 estoy apuntando en mi ordenador que día te lo estoy haciendo y todo eso como a qué hora para así como son dos veces a la semana como yo bueno pues así te lo hago dos veces a la semana aquí en el instituto de acuerdo bueno digamos que yo soy la dentista de pacotilla del instituto barata pero sé como ninguna bueno ajá 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 ok perfecto a ver perfecto a ver perfecto abre la boca di a ajá 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 ah, perfecto espera un momento perfecto, ahora esperamos como 5 o 10 minutinos y vas a estar perfecta no te preocupes me encanta porque son reusables, mira las estiras, o sea, las abres las ves, para la boca lo coges de los lados y entonces las estiras y vuelven a estar iguales me encantan, son como de reuso super blancos gracias a eso gracias a estos me quedan super lindos y super blancos aunque también uso los productos estos para quitarme sarro y limpiarme sin problema ok que te parece si te doy cita cita ya, suena como una dentista pero de verdad ok que tal si te doy cita para la semana que viene el martes después de física ok es que después de física tengo matemáticas y en matemáticas así que no me puedo escapar física me da un poco más igual o sea soy demasiado lista para física perfecto nos vemos la semana que viene de acuerdo chao hee hee ahora Gracias.